Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de los jugos de limpieza de Juice Julliet. O sea, jugos de Julliet. Yo compré el paquete para tres días, o sea, para limpiar tu cuerpo por tres días. Ya me lo tomé, o sea, no voy a estar, oh, este es el número uno, este es el número uno, este es el número dos, bla, 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 no. So, esto fue lo que yo pienso del jugo después de tres días. So, me llegó mi caja, viene muy bien empaquetado en una caja, en una neverita con miel adentro y todo, el cual le pondré la foto aquí, o aquí, o aquí. Anyways, viene muy bien empaquetado, viene muy, muy bien. Después de eso, lo puse en la nevera, después me preparé para empezar mi tres días. Los jugos vienen enumerados, del uno al seis. Hay también que no trae números, el papel que ella manda dice que lo ponga como en between, como si el uno, y si no hay un número dos, pues ponga uno de esos para el número dos, y así. Pero siempre trae uno, cinco, seis, cuatro, y tres. Muchas veces no trae cuatro, pero tres sí. So, le voy a poner la foto del jugo aquí, y de los jugos vacíos aquí. Anyways, a mí me encantó la limpieza del cuerpo. Los jugos no saben nada más, aparte de uno, que fue el rosado. Creo que es el número cinco. Es el rosado, que es de mantequilla de maní, arroz, fresa, algo así. Pero no me gusta el sabor de mantequilla de maní, y mucho menos el jugo. So, a tal vez a alguno de ustedes les va a gustar, pero a mí no me gusta. So, para mí, ese fue el más malo de pasar. Y un poquito el de limón, que es un poco picante, pero prefiero el de limón, que este rosado de mantequilla de maní. So, anyways, no saben mal, especialmente los verdes, no saben mal. No huelen mal, saben, tienen un sabor no rico, pero son fáciles de tomar. O sea, que tú te lo puedes tomar. Sentí hambre. El primer día, sí me dio como un poquito de hambre. Y me comí a la tarde, como a las tres, me comí pepino con aguacate. Dice que si te das un poco de hambre, puedes comer vegetales. So, yo comí pepino con un poquito de aguacate. So, yeah. So, el segundo día, no comí nada. El segundo día no me dio hambre. Pero también tuve un día como un poco ocupado. So, yeah. So, no me dio hambre. Me dolió seis jugos completos, no me dio hambre. El tercer día tampoco me dio hambre, que fue ayer. So, no comí nada tampoco. So, mi horario que empecé fueron desde las nueve de la mañana. El primer jugo. So, cada dos horas. So, mi último jugo fue a las siete de la noche. En el cual yo creo que me fue muy bien. Muchas preguntas que muchas personas quieren saber o quieren hacer o que nunca les respondes. Si perdí peso o si tú pierdes peso. En verdad, esos son jugos para limpieza de tu cuerpo, para darle un nuevo comienzo a tu cuerpo, para comenzar a comer limpio, saludable y para preparar tu cuerpo para una dieta, para perder peso. Pero esos jugos no son para perder peso. Pero claro, tú pierdes peso y más. En el de un día no vas a perder peso. Pero tres días en adelante sí vas a perder peso porque no estás comiendo nada. En el día, solamente el jugo. Y también el jugo te manda mucho al baño a orinar. Entonces tú botas toda la toxina, todo el exceso de agua que tu cuerpo tiene, todas esas cosas malas que tu cuerpo tiene. Entonces vas a bajar peso por eso. Pero el jugo no es para bajar peso. Pero sí te hace bajar un poco de peso porque vas a botar todas esas cosas que tu cuerpo tiene adentro, que son malas. Entonces sí, cuando yo empecé a tomar el jugo yo tenía 149. Y ahora me empecé esta mañana y estoy en 139. Eso ya se puede decir que bajé de peso. Pero que hoy ya yo voy a empezar a comer o voy a empezar, ya empecé a comer. Entonces ese peso se va subiendo para atrás. Pero el punto es que hay que comer ahora saludable para mantener. Mi experiencia. A mí me encantó. Lo que no me encantó fue beber el jugo y tener que cocinar comida rica. Entonces no poderme comer la comida porque tener que beberme el jugo no podía comer nada. Entonces, ya. Entonces les sugiero que si van a hacer eso, pues no cocinen. No se acerquen a la cocina. Solamente a los adubes. Porque les da deseo de comer. ¿Lo haría nuevamente? Sí lo haría nuevamente. Pero no el de tres días, sino lo aumentaría a cinco días. Ya que vi mi experiencia en los tres días y vi que no es tan difícil. Pensaba que era más difícil durar tres días, cinco meses. Pero de verdad, de verdad que los jugos sí te mantienen. O sea, si tú no estás haciendo muchos ejercicios, si estás tranquila, si esto, los jugos sí te mantienen. No te dan hambre. Y consumiéndolo cada dos horas, pues no te va a dar hambre. Ahora, como dije previamente, si estás en la cocina, cocinando, que haciendo comida rica, pues te va a dar el deseo de comerla. Pero no porque te estés muriendo del hambre, o si no porque quieres comer esa comida rica. En la mañana, usualmente cuando no como me duele la cabeza. Un poco no me dio dolor de cabeza. O sea, ya. Yo estaba bien y pensaba que esta mañana me iba a levantar el terri con dolor de barriga porque no había comido nada en tres días. Y tampoco me sentí muy bien, con ánimo y así fue. Y yo sí le recomiendo a todas las personas que quieren limpiar su cuerpo a base de estos jugos que lo hagan. No saben malo, saben bien rico. Especialmente este brand de Just Juliet. Esta marca anteriormente había tratado otro, pero sabían horrible y no lo pude hacer. Esto, pero esto sí sabe rico y lo recomiendo, le voy a poner el link abajo o aquí para que puedan comprarlo si quieren o buscarlo. So, eso es todo por hoy. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.